Si fuera mago del tiempo, tan solo un momento para volver a mirar De tus lindos ojos y tus labios rojos volver a besar En todos los días me pregunto, si tu me recuerdas como yo a ti Si ahora existe en tu alma, aquel juramento de amarnos hasta el fin Tan solo un recuerdo ha quedado de todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer Me muero de ganas de verte otra vez Quiero verte mi amor en donde quiera que estés Que no me olvides y no te vuelvo a ver cerca de mi otra vez Lo que vivimos tu y yo, nunca lo voy a olvidar Está en mi mente y para siempre estarás En mi corazón vivirás Los chaques presentan su nuevo trabajo Lo nuevo, lo último de los chaques Tan solo un recuerdo ha quedado de todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer Me muero de ganas de verte otra vez Quiero verte mi amor en donde quiera que estés Que no me olvides y no te vuelvo a ver cerca de mi otra vez Lo que vivimos tu y yo, nunca lo voy a olvidar Está en mi mente y para siempre estarás En mi corazón vivirás Quiero verte mi amor en donde quiera que estés Que no me olvides y no te vuelvo a ver cerca de mi otra vez Lo que vivimos tu y yo, nunca lo voy a olvidar Está en mi mente y para siempre estarás En mi corazón vivirás Gracias por ver el video Gracias por ver el video